hola que tal bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial sobre RPG Maker MV mi nombre es Jem y hoy vamos con una petición de what perdona si no digo tu nombre bien lo siento 87 bueno más que un nombre creo que es un nick pero bueno ustedes me entienden vale me dice hola Jem qué linda voz que tenés muchas gracias que se podías crear un tutorial de cómo hacer que cambie de día a noche saludos y gracias pues sí claro que sí además creo que lo he pedido alguna que otra vez y lo he pedido a algunas personas también y además en mi grupo de facebook aquí Sebastián Javre me decía que si sabía hacer un sistema de día y noche en el juego vale para que las dunkels esté oscuro y no siga con la misma iluminación que está ocurriendo afuera así que vamos allá con el rpc maker vale yo lo que voy a hacer es vamos a voy a crear un nuevo proyecto que además este proyecto lo voy a compartir en la caja de descripción para que ustedes lo descarguen y lo puedan utilizar he puesto abrir en vez de nuevo muy bien así vamos a empezar a ver vamos a poner sistema día noche ok pues vale vamos a crear este se va a tardar aquí un ratito poniendo estos cosas vale pues ya tenemos esto aquí vamos a que íbamos a cargar un mapa por ejemplo este de ciudad normal vale para tener ya un mapa aquí perfectamente vamos a poner el jugador aquí vamos a quitar este mapa para que nos esté estorbando muy bien y vamos por ejemplo a crear una casa a ver si la encuentro aquí casa por ejemplo casa 1 vale para probar luego el sistema este de iluminación y vamos a hacer que sea esta casa vamos a crear eventos predefinidos puerta casa aquí aceptamos nos vamos a la casa vale que no se ve perdón puerta hay puerta no dios mío como estamos hoy aquí aquí transportar normal le damos aquí tal 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 y ahora lo muevo aquí abajo vale perfecto entonces ya tenemos nuestro mapa ahora lo que vamos a hacer es a crear todo este sistema de día de noche tal cual lo que vamos a utilizar es aquí en la base de datos los eventos comunes los eventos comunes son como los eventos normales pero estos eventos los puedes llamar desde cualquier mapa qué quiere decir esto que no tenemos que estar haciendo este evento en todos los mapas sino que nos basta con un evento común y listo vamos a crear un primer evento común se va a llamar contador y va a ser el reloj de nuestro juego simplemente le vamos a poner aquí un esperar le voy a poner de 10 fotogramas calcula que más o menos 60 fotogramas es un segundo y esto va a ser la velocidad de tu reloj así que mucho cuidado con esto y le vamos a dar aquí doble clic aquí 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 control de las variables variable número 1 van a ser los minutos entonces lo que haremos es sumarle a la variable minutos 1 vale que ese es el paso del tiempo vale cada 10 fotogramas se va sumando un minuto vale y qué es lo que sucede normalmente pues que cuando llegamos a los 60 minutos es una hora entonces le vamos a dar doble clic aquí derivación condicional variable vamos a dar aquí la variable a no aquí en la variable minutos perdón y aquí 60 minutos ya me estaba adelantando ahora sí le vamos a dar doble clic aquí cuando llegamos a los 60 minutos creamos una variable nueva que es horas vamos a dar aceptar y lo que hace pues es que se suma una hora y que lo que sucede cuando se suma una hora en nuestro reloj pues que los minutos van otra vez a cero y ya tendríamos este reloj vale entonces lo que nosotros estamos haciendo en este sistema también además de que pasen los minutos y las horas es que también pasen los días vale entonces Entonces, simplemente vamos a hacer otra derivación condicional de estas, ahora con las horas y cuando pasen 24 horas o las horas que pasen en tu juego. Igual es un universo que tiene solamente 10 horas, lo que tú quieras. Le vas a dar aquí a aceptar y lo que sucede es que vamos a poner los interruptores, no, control de variables de horas, van a volver a cero. También vamos a poner, igual que un reloj, los minutos también a cero y ahora pasaría un día. Si tú quieres también contar los días en tu juego, podrías crear aquí una variable, aquí que se llame días y sumarle uno, igual que hicimos con los minutos y las horas. Para no alargar el tutorial lo voy a dejar así. Y ahora para que este evento funcione o bien lo llamamos desde otro evento, que no tendría sentido porque lo que queremos es que se ejecute esto todo el rato en nuestro juego. O vamos aquí a desencadenante y elegimos uno de estos dos. Vamos a poner proceso paralelo porque esto tiene que estar ocurriendo paralelamente a todos los demás que ocurran en el juego. Y para que funcione tenemos que activar un interruptor. Entonces, utilizamos el interruptor este, por ejemplo, y vamos a llamarlo tiempo on. Y mientras este interruptor esté encendido, nuestro sistema de reloj va a estar funcionando. Bien, vamos a probarlo. Vamos a crear un evento aquí. Rápidamente. Esta parte del tutorial quizás te la puedas un poco saltar porque solamente es para que veas que funciona. Y vamos a poner aquí son las y este comando que lo que hace es mostrar un valor de la variable, ¿vale? Vamos a mostrar el valor de la variable 2 que son las horas. Son las no sé cuántas horas. Y vamos a mostrar la variable 1 que son los minutos. Vamos a poner aquí son las no sé qué y no sé cuántos minutos, ¿vale? Y así vamos a ver el paso del tiempo. Le voy a dar aquí a... Y voy a ir a hablar con este hombre. Me dice que son las 0 y 0 minutos. Y me da una vueltita, que pasen un par de fotogramas de eso. Y voy a volver a hablar y me va a decir otra vez que son las 0 y 0 esos minutos. ¿Por qué? Porque tenemos que activar el interruptor, mis amigos. Y vamos aquí apretando F9. ¿Vale? Le vamos a dar aquí, Enter. Y vamos a darle otra vez a Enter para activarlo. Y luego le damos a dar hacia atrás. Y ahora, ¿vale? Me voy a dar una pequeña vuelta y voy a hablar otra vez con este hombre. Y veis que me dice son las 0 y 26 minutos. ¿Veis? Y yo me doy otra vueltita por aquí. Voy a hablar con este hombre. Y me dice son las 1 y 10 minutos. ¿Ven? Ya van sumándose las variables y va pasando el tiempo. De hecho, si apretas otra vez F9 y te vas aquí abajo, puedes ver las variables minutos y horas que habíamos configurado. Y yo, por ejemplo, lo dejo así un rato. Vuelvo a entrar. Y ven que va sumándose las horas y los minutos. ¿Cómo hacemos lo del efecto de día y noche? Vale. Vamos otra vez aquí. Vamos a darle aquí. Vamos a poner aquí. Ciclo día y noche, por ejemplo. Nuevo. Derivación condicional. Variable. Horas. Ponemos aquí en vez de igual. Mayor, igual. Y ponemos aquí las horas. ¿Vale? Por ejemplo. Empezamos desde 0. Así que ponemos. ¿Vale? Cuando las horas sean mayor o igual a 0. ¿Vale? Vamos a darle aquí a teñir pantalla y vamos a poner, por ejemplo, nocturno. Vamos a quitar esto. ¿Vale? Le damos a aceptar. ¿Vale? Y cuando esta variable parta de 0, siempre se va a cambiar a este color. ¿Vale? Cuando llegue. Cuando llegue a las... Otra vez lo mismo. Las 6. ¿Vale? Las 6. Otra vez teñir pantalla. Y vamos a ponerle, por ejemplo, un poquito de rojo. Bajamos el azul. ¿Vale? Así. Estamos a esperar finalizar. De nuevo, vamos otra vez aquí. Derivación condicional. Variable. Horas. Mayor o igual que 9. Teñir pantalla. Lo vamos a poner así. El color ya normal de día. Luego vamos a ir aquí. Ponemos derivación condicional. Variable. Horas. Mayor o igual. Cuando llegue a las 18 horas. A partir de las 18 horas. Vamos a volver a poner este color como de atardecer. Y luego, a partir de las 20 horas. ¿Vale? Mayor o igual. 20 horas. Le vamos a poner el color nocturno. Y por último, hay que ir al desencadenante. Proceso paralelo. Y poner que se active con el interruptor 1. F9. Activamos este. Vale. Ahora se me hace de noche porque empezamos en 0. No vamos a estar esperando aquí hasta que esto se cambie. Así que lo voy a cambiar yo. Vale. Voy a poner que son las 5. 49. ¿Vale? Y ahora cuando se hagan las 6. Va a cambiar. Y está amaneciendo. ¿Ven? Que guay. Va cambiando. A ver. La otra hora. ¿Qué hora era? 8 creo que era. O va a hacer que eran las 9. Bueno. Vamos a cambiarlo. Nosotros. Vale. Ya se me cambia. Tal cual. Hasta que luego sea otra vez. De noche. ¿Vale? Y otra vez que se hagan las 6. Y ya me pone. El amanecer. ¿Ves? Ya está. Digo el anochecer mi madre. Qué mal estamos hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que claro. Yo cuando entramos en un sitio interior. Me sigue haciendo lo mismo. Me tiene esa iluminación. Y en algunos sitios. Como por ejemplo una cueva o una casa. No nos interesa. Así que vamos con la segunda parte del tutorial. ¿Cómo vamos a eliminar ese efecto de luz? Vamos primero a ir aquí. Y utilizar otro interruptor diferente. Que sea aquí. Iluminación. On. Muy bien. Y entonces lo que yo voy a hacer. Cuando voy a entrar a cualquier mapa que no quiera que me cambie la iluminación. Es aquí. Después de que dice transportar al jugador. Interruptor. Le vamos a dar aquí a iluminación. Lo vamos a apagar. ¿Vale? Y vamos a poner un teñir pantalla. Que a ti te interese. Que tenga la casa. Por ejemplo. Yo le voy a poner una que sea un poco yo más oscura. Un poquito solamente. Menos 17. Menos 17. Vale. Vale. Y ya está. Y luego vamos a ir a la casa. O al interior que nos interese. Le vamos a dar aquí. Doble clic. Y lo mismo. Después de transportar. Lo que vamos a hacer esta vez. Que es mucho más sencillo. Control de interruptores. Y vamos a activar el de iluminación. Porque queremos que al salir otra vez de este mapa. Y vaya. Y ir al exterior. Dios no se habla de hoy. Vuelve otra vez la iluminación del exterior. Y. Vamos a probarlo. Ok. Vale. Primero activamos. Este. Y este. ¿Vale? Y tenemos este. Entonces yo me voy a ir a esta casa. Y. ¿Veis? Me ha cambiado. Al color que tenga. Esta casa. ¿Vale? Y ahora yo me piro otra vez. Y me vuelvo a poner. El color. Que teníamos. Por fuera. Y así tan fácilmente. Podemos hacer. Un sistema de. Día y noche. Cambiar el tono. De los interiores. De los exteriores. Etcétera. Etcétera. Espero que te haya gustado este video tutorial. Si es así. Pues. Bueno. Me lo puedes decir. Si te ha quedado una duda. Sobre el tema. Puedes dejar. Un comentario abajo. Y también sugerencias. Para nuevos tutoriales. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.